Gracias a EA por patrocinar este vídeo ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto En esta ocasión vamos a hablar de los kits Tenemos que hablar ya de una vez por todas Se cumple hace... bueno, se va a cumplir dentro de muy poquito un mes Desde los lanzamientos de los tres primeros kits de los Sims 4 Os voy a explicar en este vídeo qué es mi opinión general sobre los kits Qué pienso después de un mes habiendo jugado a los diferentes kits Cuáles son mis favoritos Y sobre todo nos vamos a centrar mucho en qué opino de cada uno Y qué opinión general del concepto kits, ¿vale? Creo que es importante recalcar este punto, ¿vale? Aunque este vídeo haya sido patrocinado, porque ya lo habéis visto Os voy a dar mi más sincera opinión Porque aquí nadie me pone una pistola y me dice Tienes que decir esto No, no, lo voy a decir tal cual como lo siento Por cierto, también os voy a mandar al final del vídeo A una encuesta que he hecho, ¿vale? Y vais a ver lo que yo pongo Vista desde yo creador, ¿vale? Y también os voy a poner más adelante la encuesta oficial que salió sobre los kits Mis respuestas al respecto Las respuestas que yo envié al equipo de los Sims Como sabéis, los kits fue toda una sorpresa para la comunidad Algo muy diferente Un nuevo sistema de lanzamiento Muchos lo comparaban con la Store Otros muchos no Yo sinceramente me decanto más por Sims 4 Kids concepto de la Store Y es que eso nos abre un montón de posibilidades, mijos ¿Os imagináis unos kits, por ejemplo, de... Porque a mí sería lo más favoritísimo del mundo De mundos O unos kits de centrados Porque son temáticas muy de nicho Ahora vamos a entrar en ese concepto Pero, por ejemplo, unos kits de electrodomésticos de cocina Que si ecuadora, que si tostadora, que si... A mí eso me encantaría No sé a vosotros Bueno, los kits es para todos los gustos, ¿vale? Pero vamos a dejar un poco claro en qué consiste el concepto de kits Los kits son pequeños contenidos de los Sims 4 Que van enfocados a un jugador en concreto Ya sea creador de Sims Ya sea constructor O simplemente de los que amamos jugar gameplay puro ¿Vale? A mí personalmente son los que más me gustan Y por eso mi ranking de los kits quedó de esta manera Número 1, Zofarrancho de limpieza Número 2, Cocina campestre Y finalmente, número 3, Moda retro Esa es mi ranking de los 3 diferentes kits ¿Qué es lo que más me ha gustado de cada uno? Bueno, de Zofarrancho de limpieza A mí me encanta la posibilidad de tener aspiradoras Solo ese hecho me fascina Pero me gusta más todavía el sistema de limpieza Que las casas se ensucian de verdad Que lo veamos Esas motas de polvo Es lo que más me ha gustado De cocina campestre Me gusta mucho La cocina Donde cocina nuestros Sims Ese concepto vintage me encanta Y también, de moda retro El sombrerito holográfico Es mi súper favorito Lo necesito Equipo de los Sims Enviarme esa caja, por favor Por favor Bueno, fuera de coñas Ese es mi ranking Eso es lo que más me ha gustado de cada kit Pero yo, como Sobre todo jugador de gameplay Me gustan más los kits Que van enfocados a eso A traer más jugabilidad A lo mejor a algunos Os parece contenido muy corto O no Pero es que es un contenido Tan específico Y tan de nicho Que va a eso Enfocado a el tipo de jugador En concreto Tú que me estás viendo Si te gusta mucho construir Pues a lo mejor El de Zofarrancho de limpieza O el de moda retro No te parece un buen pack Pues es normal Porque tú eres un jugador Constructor Y a ti te gustaría un kit Que vaya enfocado A tu modo de juego En específico ¿Vale? Esto es el concepto de kits Y esto fue el concepto De la Store de los Sims 3 Creo que va por ahí, mijos Porque la comunidad Simmer No es una comunidad homogénea Cada uno tenemos nuestros gustos Hay sin fin de tipos de jugadores Y creo que el equipo De los Sims Maxi Sea O los Singurus Están enfocando los kits A ese tipo de diferentes jugadores O sea que es muy probable Que un día saquen un kit Que a ti no te guste Pues por supuesto Que es muy probable Pero ahora está la pregunta De Entonces los kits Van a ser Partes de otros packs Que deberían de haber estado Por ejemplo La litera Las literas las hemos tenido gratis Pero si imagináis Que hubieran venido en un kit Pues obviamente Eso sería un poco cuestionable Porque ya están Como que fraccionando más Una expansión Un pack de contenido Para ofrecer Otro pack diferente Pues A un precio X ¿No? En ese sentido Ese fraccionamiento Esa Esa descomposición De un pack En otros muchos Es algo que No solo los sims Sino la comunidad de videojuegos En general Se está enfrentando En los últimos años Y esto es un hecho Mijos Y en los sims Lo sabemos de muy primera mano Pero Pero Ese es un poco Pues quizás si El miedo de muchos simmers Con respecto A los kits ¿Cuál es mi opinión Más certera Sobre los kits? Bueno A mi me parece Que son Contenidos Bastante acertados Tanto en calidad Como en contenido Sinceramente A mi me han gustado Mucho Y este lanzamiento De tres a la vez Es un poco excepcional Ya han dicho los sims gurús Que probablemente Estos kits Va a salir uno Cada X tiempo De manera más regular Que por ejemplo Pues un pack de expansión O un pack de contenido Creo que Me gusta En ese sentido Sinceramente Los kits Me parecen Una buena idea Siempre y cuando Se ejecute bien Tampoco es que sea Una cosa perfecta El kit del año El pack del año No, tampoco Pero creo que Bajo mi punto de vista A mi el de Cefarrancho Me sorprendió mucho Bastante más De mis expectativas La verdad Y sinceramente Si van por esa línea Y si poco a poco Van mejorando Por ejemplo Los packs de accesorios ¿Os acordáis El de Fiesta Glamurosa? Que fue el primer pack Que salió Pues quedó un poco Comparando con los de ahora Escaso Verde Y sin sentido Pues los packs de ahora De accesorios Como el último El de Paranormal A mi me parece Maravilloso Uno de los mejores packs De accesorios Bueno Para mi es mi favorito Y después Minicasas Pues poco a poco Se van a ir Yo creo Mi opinión Centrando en Características especiales ¿Vale? Por ejemplo En los Sims 3 Que la tengo aquí abierta Ahora mismo La Store Tuvimos Como contenido Premium Gameplay Una 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 pastelería Tuvimos Por ejemplo Un puesto De Bueno De panadería De pastelería Tuvimos Máquinas De palomita Algodón De azúcar Carrusel Una montaña rusa Un tío vivo Tuvimos góndolas Todo muy tal Tuvimos Electromésticos de cocina Una plancha De panjaki Tuvimos una freidora A mi eso me dio la vida ¿Tú sabes lo que me gustó En esa época Tener una freidora O un tostador? Me encanta ¿Pero por qué? Porque es mi modo de juego en especial A lo mejor a ti Como constructor O como creador de Sims Pues te gusta más Que añadan Pues yo que sé Más tipos de pieles Más Cabellos Más ropa Que también estaría súper guay Sinceramente Por eso digo que el contenido Aunque esté muy sesgado Y muy enfocado Creo que está Muy bien ejecutado Y planteado ¿Vale? Siempre y cuando Las salvedades que hemos dicho anteriormente Pero pero Mi reflexión final Es Que los kits están bien Me gusta el contenido Pero si es cierto Que el precio Me parece un poco elevado 5 euros Es lo que cuesta Un kit ¿Vale? Hubiera sido un poquito Más atractivo Siendo Pues eso Como si estuviera enfocado Una store Un precio quizá Más atractivo 4 euros 3 euros 99 Que yo creía Al principio Me parece que os lo dije En un vídeo Que era por donde Iba a rondar el precio Pero bueno Finalmente no Pero creo que En ese sesgo de precios 3-4 euros Más o menos Hubiera estado bien Tipo store Ya veremos Ya veremos a ver Cómo evoluciona Este tema Que contenido Vamos a tener Que kits Vamos a tener Si varían o no Varían el precio No lo sé Sinceramente Es una reflexión ¿Vale? Ahora os voy a dejar Con la encuesta que hice Y me despido Ok mijos No sé exactamente Cuando vais a estar Viendo esto Pero Acaba de salir aquí Mismo Una encuesta Sobre los kits Dice Comparte tu opinión Responde a esta encuesta Para compartir tu opinión Sobre nuestros kits Creo que encaja muy bien La temática De este vídeo Que estamos haciendo Así que Qué mejor Manera de darle opinión Sobre los packs Que haciendo esta encuesta oficial Que ahora mismo No sé que nos van a preguntar Pero vamos allá Bueno le damos Y nos dice que nos van a llevar A una página web Eso queremos Adelante No sé exactamente Hasta cuándo Va a estar esta encuesta Así que lo estoy grabando Justo cuando ha salido Y ya lo veréis Seguramente Este trocito Pues en algún momento Del mes Dice Saludos Simmer Hace esta encuesta rápida Para compartir Lo que opinas Sobre nuestros kits Un tercero Está recopilando información En nombre de Toneka Maravilloso Venga ¿Cómo supiste de los kits? Selecciona todas las respuestas aplicables A ver en mi caso Voy a poner otro Y voy a escribir Eh Contacto De EA Por ejemplo EA Los Sims España Voy a poner ¿Vale? En realidad yo me enteré de los kits Casi prácticamente un mes antes de que salieran Por eso Ninguna de estas me vale ¿Vale? Siguiente ¿Cuáles de los siguientes kits tienes? Selecciona todas las respuestas aplicables Pues tengo los tres ¿Vale? Vamos a poner ahí Tres ¿Por qué decidiste comprar este kit? Lo compré porque Se refiere a Zafarrancho de limpieza ¿Vale? Sabéis que yo no lo compré Me lo dieron Electronic Arts Pero Lo voy a hacer como Si yo lo hubiera comprado ¿Vale? Porque si Evidentemente Yo me hubiera comprado Los tres Y ahora Os voy a explicar Por qué Lo primero Porque Bueno Es mi trabajo Yo hago vídeos Sobre los kits Sobre el Sims 4 Sobre todo Así que Yo lo compraría Siempre Aunque la temática No me gustara Solo porque Me dedico a vosotros ¿Vale? Es por eso Pero En caso de que no fuera así Quizás Eh Ya os lo he dicho El primero que me hubiera De mal atención Y el primero que me hubiera Comprado Hubiera sido este Entonces Decidí porque Me gustaba Los conejitos de polvo Monstruitos de mujer Parecían divertidos Me gusta la temática de limpieza El juego con el sistema de polvo Limpieza parece divertido ¿Vale? Quería más contenido Con el que jugar Me encaja Y parecía diferente Único Bueno Único no Diferente sí ¿Vale? Entonces Voy a elegir esas ¿Qué nuevas características Te entusiasmaron más A la hora de decidir Comprar el kit Zafarrancho de limpieza Complejidad A ver No es que sea Muy complejo el asunto Pero Hombre Si lo juegas Y se entusiasma la casa mucho Igual es un poco Turururu ¿Me entiendes? Voy a poner que me entusiasma ¿Vale? Eh Aspiradores Bueno Esta voy a poner Me entusiasmaba poco Pero esta me entusiasmaba bastante Conejitos de polvo Y monstruitos de mugre Me gustaron Unos rasgos de recompensa Esperaciones me gustaron Posibilidad de crear entornos sucios Bueno Esta quizás La de recompensa No tanto Pero Lo de entornos sutis polvorientos Es lo que más me gustó Satisfacción de hacer que la casa Pase de cochambrosa A limpia Bueno A mí me gusta más que este cochambrosa Que limpia ¿Qué querés que te diga? Pero Vale Sí Te lo compro Eh Es que es el que más me 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 ha gustado Sinceramente En líneas generales ¿Cómo desatisfecho Te sientes con las siguientes características Del kit zafarrancho De limpieza? Complejidad Satisfecho Aspiradores Satisfecho Conejitos de polvo Satisfecho Unos rasgos Vale Bueno Satisfecho Venga Posibilidad de crear entornos sucios Tal Satisfecho Satisfacción de hacer la casa Ese lo voy a poner neutral Venga Vamos a seguir En líneas generales ¿Cómo satisfecho Te sientes con el kit? Con el cat Voy a poner Satisfecho Satisfecha ¿Vale? Indica Hasta que punto Estas de acuerdo Con las siguientes afirmaciones Los kits Me ofrecen más libertad Para elegir el contenido extra Añadido A mi juego Evidentemente Estoy muy de acuerdo Porque Van a ser contenido Muy disperso De varias temáticas Y Insisto No tiene por qué Ser Si o si Tener todas las colecciones Pero si las que se encajen más A mi modo de juego Yo lo veo así ¿Vale mijos? Estoy deseando ver Cuáles son los próximos kits Pues la verdad que si Estoy de acuerdo Quiero ver más kits Del CAS Bueno Del CAS quizá no tanto Porque yo soy mucho de FC Así que Ahí voy a poner Ni de acuerdo Ni en desacuerdo Me da igual Quiero ver más Del modo de construir Tampoco Más kits de juego Si Muy de acuerdo Yo quiero más gameplay Más Más cosas que hacer Entiendo la diferencia Entre los kits Y los packs Lo entiendo perfectamente Vamos a pasar Te gustaría añadir Estoy ya acabando Te gustaría añadir Algún otro comentario Acerca de los kits Eh Kits De mundos Me encantaría Kits De modos De jugabilidad Novedosos Y kits Kits Aclamados Por la comunidad Y entre paréntesis Lo aclaro Como por ejemplo Temáticas Que se piden Aquí podría poner Contenido para bebés Podría poner Coches Pero es que yo eso Considero Que debería estar En el juego base Y luego a lo mejor Pues un kit Desarrollando El tema O lo que sea ¿Vale? Pero esas características Son tan básicas Que si deberían estar En el juego base Vale Lo voy a enviar así Y ya está Gracias Simmer Agradecemos mucho Tus valoraciones Dag dag Hasta luego Mari Carmen No sé por qué Solo me han preguntado De zafarrancho De limpieza ¿Vale? Los otros dos A ver Los otros dos Tampoco es que Es contenido Son objetos Para una cocina Y para el cast Creo que Donde más se puede sacar Es el de zafarrancho De limpieza La verdad Así que bueno Esta ha sido Mi encuestita Amigos Os paso Con el Mario Del futuro Bueno Dicho esto Habéis visto ya Mi opinión Y visión general Sobre los kits En este primer mes De lanzamiento ¿Cuál ha sido Vuestro favorito Mijos? Si estáis de acuerdo O no estáis de acuerdo Con lo que he dicho Os leo vuestras opiniones Me interesa muchísimo Saber que opináis Al respecto Y os estoy leyendo Así que nada más que nadir Nos vemos en el siguiente videito Un beso todo muy grande Mijos ¡Os quiero!